¡Hola! Una invitación para que nos acompañen Y empezamos, vemos ahí a un Hero Espero casi de corazón que haya algún tipo de Jank, algún tipo de Jank gracias al RNG Pero por lo mientras vamos a ver empezando este encuentro El equipo azul está con una pequeña ventaja en ese momento Este Seven está... Ah, no, están... ¿Qué? Espera, Seven? Seven es Daisy No, no, me había precatado eso, eso es un poco nuevo para nuestros torneos Seven creo que es la primera vez que lo voy a agarrar a Daisy haciendo equipo con Steve Así que vamos a ver qué tal le va No le está yendo tan bien, que digamos, tenía muchísimos porcentajes Este Steve lo agacha, lo agacha con ese Upbeat Perfecta maniobra de parte de este Steve Y ese Toad que se da la vuelta para contraatacar a este Iba a decir Ruger pero no es este Johnny Ramon Con el tag de todos más que Ruger Pero con ese movimiento de Steve El equipo rojo tiene esta ventaja Que de hecho ya están a punto de quitarle ese stock a Johnny Ramon Está a nada, están números ya bastante rojos Se tiene que cuidar bastante bien Vemos ahí acción en medio del escenario Y no vi exactamente qué era eso Pero le quitan el stock a Johnny Ramon El equipo rojo, a pesar de que empezó con una cierta desventaja La está recuperando en ese momento Pero qué buena conversión de Backer a Upsmash Rápidamente le quitan los stocks Y se empieza a igualar esto poco a poco Igual siguen en un... Siguen en una ventana de ventaja El equipo rojo, sin embargo El equipo azul está... Está haciendo sus pininos para obtener de nuevo esa ventaja Es George Potter que no logra quitarle el stock Vemos ahí caderazos No logran conectarlos Ahí un jab que se tardó muchísimo en soltarlo Y este... Este se ven, alcanza Alcanza, vemos un stage face Lo cacha, sabe que tiene un stage face Lo va a usar, no lo va a usar Se le da a Potter en toda la cara Y todavía lo mantiene Y... ¿Será que se va? ¿Será que no se va? Le da ese... Uy, pero su compañero le quita el stock Y llega este Steve con un Upsmash Quitándole el stock De nuevo el equipo rojo con una ventaja Tanto de stocks Como de ventaja en el escenario En este momento el equipo azul tiene todas las ventajas del escenario Uy, cuidado, no No atrapó a nadie Lamentablemente se le fueron todos sus puntos de magia Toda su mana Lamentablemente Pero no es... No es asunto Porque de dos smashes Igualan estos stocks Dos stocks A dos stocks Veremos si el equipo azul logra hacer el comeback Y al parecer lo está logrando El equipo azul está ahorita manteniéndose ya fuerte Pero vienen los combos de Steve No, no, se logra salir Caderazo Upper de Potter Cachando a los dos adversarios Vemos ahí Intentando hacer combos entre los equipos Pero no logra nada Nada más veo ahí golpes al azar Casi, casi Estamos ahí Y... Este... Este Potter quiere mandarle Con todas sus ganas Con ese jab A... A este... Johnny No lo logra No mantiene afuera La situación de Let's Guard Logra regresar Se me va al centro del escenario Resetando el neutral Okus pokus Que... No logra casi nada Perdónen No, ese todavía No, no me sé que en su... En su totalidad Los nombres del... De este... De los especiales De Hero Sin embargo Pues ahí hubo... Hubo algo mal Hubo algo muy malo No sé en qué momento Me volteé por un segundo Y el equipo rojo Ya no tenía... Bueno Este men cancelando Flots Y quitándose el stock Dijo ¿Sabes qué? No quiero saber nada Mejor me quito el stock Y nos vamos Ya a ese segundo encuentro 1 a 0 A favor El equipo de Potter Y Johnny Ramón Milagrosamente Dándole ese comeback Gracias al suicidio De este seme Los dejo Chicos Los dejo con Mi queridísimo lugar Porque yo tengo un juego Así que Los dejo en buenas manos Nos estamos viendo Bye Y no tenemos la de Hero Sí, es lo que pensé La idea de que más 20 kilos Bueno, bueno Estamos en 1 a 0 A favor ¿Quién va ganando? Ellos Un mamá Y dejo Nani Amblo Amblo siempre va ganando Nicolás Maduro ¿Qué? ¿Eh? Güey Yo Eso ya es no tomárselo en serio Ya denle a su torre estos güeyes Roy El vato Va que va Segundo juego Estamos en Smashville Y en este momento El equipo azul Se encuentra con pequeña desventaja Ya que Johnny Ramón tiene 50% de daño Con ese Roy que se sacó literalmente De la Cola Y bueno Vamos a ver si le funciona a Potter ahí muy bien Con excelente respuesta tratando de buscarlo Fuera del escenario A la Daisy de Seven Ya las dos les digo Es en el mismo cáncer la neta Pero vamos a ver si en este momento El equipo rojo Muy buen parry Pero no se lleva ninguno de los dos Ni a Seguridad Ni a su aliado Ese random side y todo Forgloriano se lleva la primera stock de Steve Y le funciona Mientras Halley yo creo que es todo legal Ahí tratando de Potter de regresar Excelentemente su recovery Y de nueva cuenta buscando el daño Como podemos ver aquí Potter está carriando El equipo azul Johnny Ramón no lo va haciendo nada Pero le está echando ganitas Es bonito Y bueno Tiene un Roy Un Roy muy sólido Como podemos ver en este momento No nada Potter como podemos ver Le está echando ganas Pero nada que ver con el Roy De Johnny Ramón Ahí muy buena Por parte de Seven Para llevarse la primera stock de Potter El cual lo obliga a cambiar a Aivisor Y de nueva cuenta Regresamos a Charizard El cual pues puede soportar Bastantes fracasos Porque esa fue la razón Por la que ahorita lo anda usando Por sobre todas las cosas Y se llevan ahí la primera stock de Seven Steve tratando de regresar por abajo Tiene el porcentaje Un poco peligroso 97% Pero Ahí tratando de leerle Potter ahí muy bien Con ese smash Leyendo el recovery de Steve El cual pues ahora sufre Porque tiene 125 de daño Las princesas de Nintendo No se logran poner de acuerdo Está en este momento Bueno Hay una Empate de stocks Pero ahí se puede ir La Uy todavía no Excelente en el aire Por parte de Steve Yo pensé que ya había Ya era GG Para esa vida Pero Uy ¿Qué pasó ahí señores? No, no se lo lleva Lamentablemente Pensé que iba a limpiar A Jenny Ramón en ese momento Pero Ahí muy bien Steve Perdón de castigar Pero ya era mucho Ese upthrow Y Potter se lleva La segunda stock de Steve El cual rápidamente Regresa Y Bueno Steve es el FT No sé por qué Esto es fácil Pero bueno Vamos ahí en este momento A A Jenny Ramón Y con su última stock Tratando de hacerle daño A alguna de las dos princesas Pero Ahora Potter Obligado a cambiar A Ailisor Muy bien Al fin Jenny Ramón hizo algo Uy Ahí tratando de aprovechar A Mr. Shatorn Pero ya lo pierde Rápidamente Ambos miembros de Se va El Iter Y pierde Y pierde Potter La última vida Digo la segunda vida Obligándola a sacar Ahora a Ailisor Tratando de buscar daño Con esos nerds Muy buen parry Pero No hay nada para nadie Todavía Esto está empatado Podemos irnos al tercer juego Ya que parece que Johnny Ramón Podría perder ese stock Rápidamente Pero No hay que cantar victoria Todavía De hecho Seven y Steve Tienen porcentajes similares Entonces Esto podemos considerarlo Y ven Hacemos un pequeño promedio Potter Por lo tanto 93% Recordemos que Charizard Dura bastante Entonces necesitan Un poco más que eso Para poderlo matar Y en este momento Johnny Ramón Pierde la última vida Vaya novedad Ahí el Forgloriano El Saizvike Muy bien Por parte de Potter Y Excelente Ojalá Ojalá Eso se haya escuchado Sí güey Escuchas hasta los pasos De la Catarina Que se acerca Lo más probable Es que se haya escuchado Eso Ganemos Lo mismo que ustedes Ah no Brol Yo soy del Brol ¿Por cuál? Por Carlos Ok Final Ahí vamos a A Johnny Ramón Tragando Modo Mega Final Que se haga So Eh Ah Bueno, y ahora los acompaño yo, su amigo Kicks, en este enfrentamiento. Parece que estamos en el tercer juego de esta Winners Round 1. Estamos viendo a Stevie Seven contra Jota y Johnny Ramon. Hace un momento estaba viendo que Johnny Ramon está jugando con Hiro. No alcancé bien aleatoriamente las jugadas, pero sí cambió a golpes por algo. Qué buen ner a ner a fer. Muy buen combo por parte del equipo azul. Tratando de apoyar a su compañero con un combo. Stook se lleva un pequeño backer ahí. El equipo azul en este momento tiene tan... Tenía la ventaja del escenario. Ahorita le están poniendo un poco de presión a Potter, pero se la liberan, se la ponen un poco más a fin de amor. Y interesante manera, esa hoja navaja le pegó a los dos enemigos y se llevó el stock con un offer muy bien hecho por parte de Potter. A ver... A ver... A ver, Ramon toma un poco de... Trata de apoyar. Down throw, back throw. Muy bien, ahí es Steve cubriendo a su compañero. Puede regresar sin problemas ahora. Y uno, pues más, toma el stock de Potter. Muy bien hecho por parte de Steve. A ver... Steve cayendo un poco y navegando. Casi se lo lleva del... No sé porque no dio el switchboard adecuadamente. Es que se lo hubiera llevado definitivamente a Potter. Bien. Forward throw. Muy bien timeados. Forward throw. Ahí venía su enemigo a pegarle con un fair. Pero ese hitbox activo le salvó. Johnny Ramon haciendo frente. Back throw de Steve. Iba a decir que casi tomaba el stock. Pero eso fue un excelente fair colocado justo en el momento de la recuperación del side. Downer. Normalmente presiona Johnny Ramon. Pero Johnny Ramon dice... No me importa la presión. Yo estoy listo para recibirla con un open smash y lleva a Steve. Y luego Potter toma el stock con un forward smash. Un pequeño miss por ahí. Hablando de daño a sus compañeros. Ahorita hay un poco de trades en mí. No. Seven está teniendo un poco de problemas para poder regresar. Paciencia en la recuperación. A pesar de la presión, la presencia siempre ayuda. Nair. Backer que no alcanza a golpear muy bien a Rikinuch. Buen air dodge por parte de Seven. Seven apoyando a Steve. Ahí a Seven. Pero también se lleva un golpe. Dash attack. Hopper. Y así toma la última stock de Steve. Steve toma la vida de su compañero. Un buen back throw. Se le meten en detenido. Backer. Y ahora en este momento Steve está jugando la última stock de su enfrentamiento. Este ya es el último juego. Y no hay nada más que posiblemente ver una pelotita. Andando para allá y para acá. Como en este momento. Que tomó a su compañero sin querer. Muy buen off smash por parte de Steve. Tomando la segunda stock de Potter. Aún le quedan tres stocks por recorrer. Muy agresivo Potter ahí. Tratando de tomar el spike con un downer. Y el... Off stage. Acción off stage. Side B. Muy buena. Counter por parte de Steve. Paciencia. Muy buena paciencia en ese escudo. Y Steve acaba de tomar la segunda stock de Nero Ramón. Esto pinta bien para él. Pinta bien para él. Porque... Bueno. A pesar de la presión que le está tardando de meter el equipo azul. Le está costando bastante al equipo azul. Qué bonitos combos estamos viendo. 39%. Perigroso. No pasó nada. Ese downer ya estaba... No, no fue adecuadamente timeado. Sí, el hitbox es enorme. Pero... Aún así. Buena paciencia. Steve. Y el dash attack. Aún no lo hace. Estuvo cerca. Buen día. Y por parte de Steve. Cerca de tomar la stock. Ahí Potter. Esto es un back throw. Off throw. Y... Aún no, señores. Ese... Ese... D.I. Hacia afuera lo salva sin problemas. Ay, pero ese up-tick ya. Definitivamente eso ya era demasiado. Y era suficiente daño para poder tomar la stock. ¿Qué? 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 ¿Qué?